Nos encontramos con Saro Beltín, modelo y cantante. Un año pero de corazón también dominicana. Pues como ustedes saben, Haití a mí me duele mucho. Obvio me duele también la República Dominicana, pero mi país ha sufrido mucho. Golpe tras golpe, el magnicidio, otro terremoto, otro huracán, y seguimos golpeados ahora por las bandas que no acaban con la violencia en la calle. Yo estoy muy triste. Una solución inmediata, lamentablemente, yo no puedo dar. Quisiera tenerla, yo sé que una sola persona probablemente no la tenga. Pero yo entiendo que todos nosotros, todos nosotros, me refiero a los haitianos, tanto que estemos en Haití como los que estén en la diáspora, los que vivan en el exterior, pues tenemos que unirnos para luchar por nuestro país, sacarlo hacia adelante, porque es la única forma. Yo sé que está en nuestros intereses, como haitianos que somos, que nuestro país eche para adelante. Yo sé también que está en el interés de la República Dominicana, porque somos países hermanos, compartimos una isla, y lo que sea que pasa en Haití, sé que los afecta a ustedes también. La realidad es que en este momento, pues mi país se siente un poco, se siente mucho la desesperación. Sentimos que no tenemos quien responda por nosotros, hay mucha violencia en las calles, muchas cosas pasan que no podemos explicar. Y la realidad es que Haití ha tenido mucha inestabilidad, pero nunca hemos estado en una situación tan crítica. Claro que sí, en esta película yo me llamo Marta. Los que vieron la primera película, Super Papá, saben que yo tenía una relación muy bonita y muy amorosa con Juan Carlos. Pues resulta que en aquella época Juan Carlos pesaba 300 libras más, ya ahora está rebajado, está buen mozo. Yo lo dejé, es cierto, pero en este momento me sentí un poquito arrepentida y lo quiero reconquistar, pero ya tiene novia nueva. Entonces por eso yo decía que hay que valorar lo que uno tiene cuando lo tiene, no después de perderlo. Y esa es mi historia con Juan Carlos. Pues aparte de esta película que se estrena el 20 de enero, no se la pueden perder, recuerden Super Familia, en todos los cines de la República Dominicana, pues espero que les guste mi proyecto porque les voy a bombardear con muchísima buena música. Yo le prometí algo a mi público y es que desde que comencé a cantar, hace apenas un año y algo, me han pedido mucho que haga dembow, me han pedido mucho que me involucre, que haga dembow, que sea más urbana y a mí me encantan los sonidos de dembow, así que he querido experimentar con ello y este mes, enero, el 28 de enero, esperen el primer dembow de Sarochi. Si estoy sola, no es una colaboración, pero es una canción que sé que les va a gustar muchísimo. Pues videos musicales realmente yo no hago desde hace un tiempo, yo antes como saben era modelo, reina de belleza, presentadora de televisión, pero yo dejé todo eso atrás. Yo ahora soy artista, los videos en los que participo son míos, así que no, bueno, tengo colaboraciones con otros artistas, entonces si van a ver algunos videos con otros artistas, estamos trabajando para nuevas colaboraciones. Ya este año 2021 tuve la oportunidad de colaborar con Kiko el Crazy, con Kímiko, con Chimbala, con Chelo Shack, que fueron colaboraciones impresionantes y que me ayudaron muchísimo en mi carrera. Estamos hablando pues con algunos, cuando digo estamos, me refiero a mi equipo de trabajo, estamos hablando con algunos artistas de otros países, incluyendo la India, Arabia Saudita, porque yo quiero hacer colaboraciones con diferentes culturas, diferentes países, yo entiendo que la música es universal y me gusta explorar y conocer. Gracias a ti mi corazón, gracias a todo este público hermoso, le mando un beso, feliz año nuevo y por favor váyanse a suscribir a mi canal de YouTube, les prometo que viene muy buen contenido. Gracias a todos.